Ok, ahora ya, ahora sí. Vale, vale, bueno. Si no le doy al botón es difícil que esto funcione. Estaba yo por aquí, me están diciendo que espere, que estamos avisando a más seguidores. Bien, yo me he puesto mi jersey de Navidad para este último taller del año. Que espero, que espero que os guste, que os sirva y que os sea útil. Sobre todo que os sea útil. Estaba poniendo un fosforito las cosas que no quiero que se me olviden. Bueno, más o menos. Espero que no se me olviden. Si no, pues para eso tengo aquí los apuntes. Hello, aquí la incondicional. En fin. Bueno, el taller de hoy, último del año. Así que, así que si os apetece. Hola, Bea. Ya vamos llegando, ya vamos llegando. Hello. Hello, madre. Hello, Nuria. Hola. Último taller del año. Ya no estoy hablando sola, ya me animo. Es que no os creáis que estar a este lado es como... ¿Eh? Estaría hablando sola. Es muy raro. Entonces, cuando llegáis a alguna es como... Qué bien, ya no hablo para una máquina solo. En fin. El otro día os dejé... Estuvimos aquí con un taller hablando sobre... Bueno, cómo... Hola. Cómo tomarnos... Cuál es la actitud desde las constelaciones familiares, desde la filosofía de las constelaciones familiares, cuál es la actitud que sugerimos llevar, tomar, cuando se acaba un año, ¿verdad? Y vamos a entrar en el siguiente. O cuando se acaba un ciclo. El taller del otro día no sirve solamente para... Hello. No sirve solamente para entradas y salidas de año. El taller de antes de ayer, o bueno, no me acuerdo cómo lo decimos, hace dos días, Ese taller, todo lo que hablamos ahí, sirve para cualquier momento del año en el que estemos saliendo y entrando en otro ciclo. Imaginaros que os vais a casar. Pues vais a dejar de ser solteras y vais a pasar a ser casadas. Bueno, pues ahí hay que hacer un trabajo de gratitud, de gracias a mi soltería, gracias a todo lo que he vivido hasta aquí, hasta ahora, que me ha llevado a dar un paso y transformarme, ¿no? Y entrar en un nuevo ciclo. Entonces es, gracias a lo pasado, aquí presénteme a yo, ¿no? Voy hacia el nuevo ciclo. O sea, el taller del otro día sirve para cualquier momento en el que estéis por despediros de un ciclo y saludar al ciclo que viene. O sea, hombre, el año 2022 y el 2023 es un ejemplo estupendo para hacer este taller y por eso lo hice, ¿no? Pero aplicarlo a cualquier momento de vuestra vida. O sea, pues como hacen los nativos, ¿no? Es paso de algún ritual, ¿no? De paso de niño a hombre o paso de estudiante a licenciada. Todo eso hay que, a ver, al inconsciente le gusta que le vayas avisando. No es, ¡hala! Y es más, no me acuerdo ya dónde lo leía, pero se hablaba de que ahora en esta sociedad lo que yo leía era que en esta sociedad hay muchos adultos niños, demasiados. El otro día decía Brigitte, solo el 2% de la humanidad está consciente, está en el adulto, digamos. No iluminada siquiera, o sea, el 2% de la humanidad está el 2 en el adulto. Los demás, pues vamos navegando y a ratitos estamos en el adulto y el resto del tiempo en el niño. Y, bueno, el camino es empezar diciendo, pues sí, a sentir. De eso va la mirada sistémica y las constelaciones familiares. Todo el rato es a sentir, pues sí. ¿Y qué? Pues es lo que hay, sigo pa'lante, ¿no? Entonces, al inconsciente le ayuda que paremos y trabajemos desde estos ejercicios, ¿no? De parar, de conectar, de agradecer a lo que fue y de ponernos sin disposición de lo que viene. Si yo voy a pasar a ser adulta, pues, ok, hello al campo cuántico de los adultos, ¿no? Al campo mórfico, decimos nosotros. Es un campo en el que están todos los personajes que viven en el adulto. Pues si yo voy a entrar ahí, me tendré que presentar, ¿no? Soy nuevo, me voy a presentar. Hola, estoy disponible. Pues igual 2023, igual de soltera casada, igual al revés, me he divorciado. Bueno, pues vas a pasar a un estado distinto del que estabas. Voy a dar gracias a todo el tiempo que estuve en el estado de casada y voy a ponerme disponible, hello, al nuevo estado de soltera de nuevo, por ejemplo. O sea, que el taller del otro día sirve para todos estos momentos. ¿Qué? Bueno, hola a todos los que estáis por ahí. Y me quedó, me quedó hablar, porque lo tenía preparado, pero era más cortito. Bueno, pues ahora lo he montado un poquito más largo. Me quedó por hablar de este tema de los deseos, de los propósitos y de las intenciones de año nuevo, ¿no? Bueno, si seguís mi canal o estáis por ahí danzando con la mirada sistémica o las constelaciones familiares, sabéis que lo básico es la gratitud. ¡Hola, María! ¡Qué bueno! Es la gratitud. Entonces, cuando nosotros estamos deseando, y os pido que escribáis por aquí, ¿vale? Que no pille yo solo. Si os ocurre algo, colgarlo aquí y estamos en un toma y daca. Si yo quiero que este año que viene, el 2023, ocurra algo distinto en mi vida, que eso es lo que es un deseo, ¡Hola, Mónica! Pues, lo primero, lo primero, lo primero que necesito, lo primero es agradecer a lo anterior. Agradecer el que no haya pasado. Es, ok, seguramente este año pasado tenía el mismo deseo y no lo he conseguido. Ok, pues me voy a dar la vuelta y voy a mirar. Es parecido al ejercicio que hacíamos el otro día en el taller con las personas con las que habíamos tenido conflicto. Bueno, pues voy a agradecer a eso que no pudo ser el que no pudiera ser. Porque si no pudo ser, es porque yo no estaba disponible. Y si no estoy disponible, no pasa nada. No vamos a estar disponibles para todo lo que nos da la gana, ¿eh? Es que esto de la espiritualidad ahora de todo lo que tú desees, lo puedes conseguir. Todo lo que te propongas, lo vas a lograr. A mí, perdonadme, pero yo os voy a chafar eso. Es, pues no, a lo mejor sí y a lo mejor no. Porque, a ver, ¿cuántos años tenemos? ¿Y habéis logrado todo, todo, todo lo que se os ha puesto por delante, todo lo que habéis querido? ¿En serio? ¿Lo habéis logrado? Porque yo tengo casi 50 tacos y todo, 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 todo lo que he deseado no lo he conseguido. Y aquí sigo. Entonces, desde la mirada sistémica, desde las constelaciones familiares, jugamos más al juego de... Me voy a quitar esto mientras no tenga que ver, porque me veo los arillos ahí. Jugamos más al juego de asentir a lo que es. Que en la vida ahí sí es y en la vida ahí no es. En la vida se te van a dar ciertas cosas, vas a conseguir ciertas cosas y otras no las vas a lograr. Por ahí tenemos que empezar. No nos podemos inventar o creer... Es que nos ponemos un peso en los hombros. ¡Es increíble! Pensando que todo lo que yo deseo lo voy a manifestar. Pues igual no. Pero eso no quiere decir que no me ponga como adulta en acción a crear un plan, a intencionarlo, a sentirlo, a trabajarlo desde las constelaciones o desde cualquier otra herramienta que os mole. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que tengo que ser realista, objetiva. Hay que ser adulto. Un niño, con su pensamiento mágico, cree en los reyes magos. Ya no le enseñéis esto a ningún niño. Cree en los reyes magos, pero... Concho. Sabemos quiénes son los reyes magos. Entonces, desde el adulto... Y eso no quiere decir... Ay, pero es que entonces la magia de la vida te parece poca. Te parece poca. En serio. Te parece poca la magia de la vida. Que necesitas creer que todo lo que tú quieres desear lo vas a conseguir. En serio. ¿Cuántos años tienes y cuánto has conseguido? Hay que ser realistas para no entrar en la depresión. Hay que ser realistas para poder disfrutar de la vida. Hay que ser realistas. Hay que ser lo más objetivo posible. Entonces, para los propósitos de Año Nuevo, para los deseos, para las intenciones... Lo primero, lo primero... Gratitud. Lo primero. Gratitud. Ay, sí, sí, pero sí, yo soy muy agradecida. Yo doy las gracias a todo el mundo. A mí me han educado muy bien y yo soy muy agradecida. Ok, 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 ok. Desde la mirada sistémica a las constelaciones familiares, gratitud va sobre agradecer a la vida. Es sentir, es conectar con la vida, mirarla y decir, ¡ostra! Eso es un ejercicio que podéis hacer. Yo estoy así porque estoy mirando la vida. La veo ahí y ella me mira y se está sonriendo y yo la miro y digo, ¡te cago en tu madre! Pero se me llena el corazón. ¿Ok? ¿Ok? Es como digo, esto es muy grande, gracias, gracias. Estoy aquí. Ok. Te estoy leyendo, te estoy leyendo, María, ahora voy. Sí. Y la segunda cosa es, agradecer a la vida inconscientemente es agradecer a la madre. Y aquí empieza el tomate, aquí empieza el tomate. Agradecer a la vida, agradecer a la madre es tomar a la madre. Lo que nosotros decimos, tomar a la madre. Y tomar a la madre es peliagudo y es un proceso que no se da en una ni en dos constelaciones. Es un proceso espiritual y emocional muy gordo, pero que muy gordo, que yo creo que no somos conscientes de lo gordo que es porque no nos metemos en el fango realmente. Pero las pocas que sí que se meten en el fango saben que esto es un proceso. Y tomar a la madre significa poder, igual que te pones delante a la vida, te pones delante a la madre y sientes aquí expansión, no de ir hacia ella. No de, ¡ah, mi madre! No va de por ahí, no va de por ahí. Sino de, gracias. Gracias, gracias mujer, que fuiste el canal que me permitió venir aquí y vivir esta aventura. Sea como sea, me salga como salga, esto, esto es una magia brutal o un milagro o como lo queráis vivir. Y esa persona nos trajo aquí y me quedo ahí. ¿Por qué os digo, y me quedo ahí? Porque en cuanto des un pasito más, vas a empezar a juzgar cómo lo hizo a partir de que te parió. Y lo esencial, lo esencial para tomar a la madre es trabajarnos el me quedo ahí. Porque si voy más allá, juzgo. Y si juzgo, me separo. Y empiezo a criticar, y empiezo a decir, y no fue buena, y era una neurótica, o era una narcisista, porque es humana. Entonces, va a tener toda la miscelánea de problemas emocionales que puede tener un ser humano en esta vida. Porque es humana, no te ha parido una diosa. Entonces, como es humana, va a tener todas esas cosas humanas. Entonces, para que a ti no te duela, párate antes. Aprende a tomar la madre por el simple hecho de que te ha traído a la vida. Porque ahora ya eres adulta, ahora ya te puedes parar ahí. Porque ya todo lo demás que tú hagas en esta vida, lo puedes hacer por ti misma. Porque ya vas teniendo herramientas, o ya te las vas buscando conscientemente. Entonces ya te estás poniendo al lío tú misma. Con lo cual, cuando te quedas en ese punto de... Pero si es que, si tú no me traes al mundo, yo no estoy aquí. ¡Pum! Ahí llega la gratitud. Y te la dejas sentir en el cuerpo. Este ejercicio, hacerlo todo lo que podáis. Así que, en este taller para manifestar, primer consejo que os doy. Ser agradecidos con todo lo que habéis vivido hasta ahora. Con todo. Y os diría, aún más agradecidos por los conflictos, por las dificultades, por los noes, por los dolores, por todo eso. Sentir gratitud. Por eso que te trajo hasta aquí. Y que te está permitiendo mirar y tener intenciones y tener deseos y tener expectativas para el año que viene. ¿No? Porque estás aquí en la vida. Y aquí en la vida, si sigues aquí, es porque ese destino colectivo te necesita para algo. ¿Para qué? Vete tú a saber. Puedes tener alguna idea, pero vete tú a saber. ¿Ok? Entonces, primero, gratitud a lo que fue. Segundo, gratitud a la madre. Gratitud a la madre. Siempre. Tal y como os he dicho ahora. Pararos ahí. Ahí es más fácil trabajarlo. Es verdad que hemos podido tener madres muy jodidas. Es cierto. Es cierto. Entonces, bueno, con constelaciones se trabaja, pero en ejercicios que hagáis en casa, yo os recomiendo que os paréis ahí. Que trabajéis esta reflexión. Que os paréis ahí. En... Es que me parió. Ya por eso. Es que es lo único. Es que estoy en la vida. Lo más grande que me han podido dar, me lo ha dado esa mujer. Sea como sea. Y ahí me puedo quedar. Porque soy adulta. Si fuera una niña, habría que trabajarlo distinto. Pero como sea adulta, ya puedo trabajarlo así. Entonces... Cualquier deseo que tengas... Os voy a hacer una pregunta. Cualquier deseo que tengas... ¿En qué se va a basar? A ver si me pilláis por dónde ando. ¿En qué se basa cualquier deseo que tenemos? Si yo deseo para el año que viene, yo qué sé, disfrute. ¿Qué habrá pasado este año? Si yo estoy deseando para el año que viene, disfrute. ¿Qué habrá pasado este año? Si yo estoy pidiendo dinero para el año que viene, ¿qué habrá pasado este año? Porque este año he sentido que eso faltaba, ¿no? Si no, no lo desearía. Entonces, algo maravilloso, maravilloso de los deseos, terapéuticamente hablando, y eso es, Diana, claro, ¿verdad? Que no lo hemos tenido. Claro, ahí está, que no lo tengo. Entonces, algo genial, algo que nos regalan los deseos es tomar conciencia, tomar conciencia de qué es lo que no me estoy dando, ¿no? Que es lo que yo no me estoy dando. Y todo lo que no me doy, y está relacionado con la abundancia, con la abundancia, con, yo qué sé, con el éxito, con el trabajo, con la prosperidad, con la nutrición, con la salud, todo eso. O sea, lo que vienen a ser todos los deseos, están relacionados con la madre. Porque la madre es la que te trae a la vida, la madre es la que te da abundancia, la madre es la que te nutre, la madre es la que te cría y te sostiene, al menos nueve meses en la barriga te ha sostenido, gracias a ella has recibido el don de la vida, has llegado aquí, entonces, todos esos deseos que tenemos están relacionados con la mamá. Con lo cual, una parte chula de empezarnos a trabajar los deseos, los propósitos de año nuevo, todo esto, desde la mirada sistémica, desde las constelaciones familiares es, me voy a trabajar la gratitud gracias a mi madre. En cuanto yo siento gratitud por mi madre, es como si, es como si, es como si de pronto abrieras las compuertas a la misma vida. ¿Ok? Y empiezan a moverse cosas, ese es el asunto. Entonces, yo os recomendaría primero gratitud a la vida, gratitud a todo lo anterior, gratitud a la madre, hacer este ejercicio que os digo, pararos en el momento de me trajo a la vida, gracias, ¿ok? Frases que podéis utilizar, todo, todo, Marga, todo, todo, todo es la madre. Pero es que, es que tú eres madre, Marga, tú lo tienes que saber. O sea, ser madre es algo, es algo, es una pasada, es que son las personas que nos traen a la vida. O sea, son los canales a través de los cuales nosotros, como almas, podemos tener una experiencia en este planeta. Es que sin ellas, esto no se da. Entonces, el asunto es que, como pasamos a través de un canal que es biológico, se nos quedan y llevamos en el ADN todo, todo, porque también estamos al servicio del destino colectivo, y el destino colectivo, en el destino colectivo entra el destino de mi familia, como sistema familiar. Al mismo tiempo que nosotros venimos a través de ese canal, nos ponemos al servicio de la vida, de ese destino colectivo, nos ponemos al servicio de ese destino colectivo. ¿Y qué ocurre? Que esos dolores, emociones, traumas, historias no resueltas, enredos, excluidos, pa, 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 que lleva ese sistema familiar a través del que has venido. Tú lo sientes en tu ADN, lo sientes en ti. Y ahí empieza el, y a ver cómo hago yo esto, para que al mismo tiempo que yo me ponga al servicio de el destino colectivo, no sienta que estoy traicionando a mi sistema familiar. Y eso tiene una solución súper fácil, que ahora os cuento. Pero voy a ir leyendo que me estáis escribiendo y no quiero dejaros colgadas. A ver, María me había dicho por ahí, espera, ¿qué me había dicho María? Por aquí arriba dice María, pero la no disponibilidad puede ser inconsciente. La no disponibilidad a conseguir un deseo, un propósito, la no disponibilidad es siempre inconsciente. O sea, si fuéramos conscientes de ello, solamente tendríamos que poner empeño, empeño. Y es algo importante. Porque también el no tener empeño, el no tener fuerza para continuar, el no tener fuerza para sostener, todo eso que hay veces que decimos, pero si es que yo llevo tres años intentando empezar un gimnasio en un gimnasio, y mira que es una tontería, pero es que no puedo. Bueno, pues es que puede que con ese no puedo estés siendo fiel, leal a un no puedo, no puedo disfrutar de la vida de tu abuela. Entonces, el niño, el niño es fiel y leal a ese sistema familiar creyendo que si él sufre como sufrió el sistema familiar, si él se resigna como se resignó el sistema familiar, si él llega hasta aquí, que es hasta donde llegó el sistema familiar, si hace todo eso, el sistema familiar le va a querer, le va a decir, oh, y te creemos, eres de los nuestros. La historia es que necesitamos cambiar esa mirada, ¿vale? Esa mirada no sirve, no sirve. ¿Por qué? Pues porque en realidad cuando nosotros aportamos, hemos venido a aportar, todos hemos venido a aportar, ellos vinieron a aportar, tú vienes a aportar. Venimos a aportar algo nuevo. Si yo me quedo, por fidelidad, en el límite que vivieron los míos, ¿qué salsa estoy añadiendo al guiso? Una. No estoy añadiendo ninguna salsa. ¿Qué estoy aportando distinto? ¿En qué me estoy arriesgando diferente? ¿En qué me estoy atreviendo a hablar, a exponerme, a salir, a viajar, a hacer deporte? Que en mi familia las mujeres jamás han hecho deporte porque eso era de putas. Yo qué sé. Es que puede ser. Bueno, pues, ¿qué va a pasar? A cortarte el pelo porque en tu familia o tu padre siempre le gustaban las mujeres con pelo largo y tú, pues, por caer bien, porque te quieran, pues, tú pelo largo. Mira, papi, como te soy fiel. ¿Qué? Te estás perdiendo tener un perfil, un perfil maravilloso con el pelo corto. ¿Por qué? Por fidelidad. ¿Ok? No estás aportando nada nuevo. El cambio de chip viene cuando descubres que amar realmente a tu sistema familiar es aportarle sabía nueva. Igual que ellos hicieron, porque ellos hicieron, ¿eh? No os penséis que sois los novedosos y que sois los primeros y que... No, 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 no. Eso no. No os penséis eso. Pero tú estás aquí para eso. Entonces, frase que no quiero que se me olvide, que podéis utilizar si queréis trabajaros los propósitos con este taller que os estoy dejando hoy. Veis a la madre ahí. Os la plantáis delante. Esto se hace despacio, ¿ok? Tomáis una respiración, veis a la madre delante y le decís... Cuando hayáis sentido, ¿vale? Sientes como que conectas. Sientes. No hay drama. Si hay drama, es que estás en el niño. Entonces te sales. Esto te haría hacerlo ahí. Te colocas, sientes y miras y dices... Gracias, madre, por darme la oportunidad. Listo. O gracias, madre, por darme la vida. Ya crecí. Me hago cargo. La tomo. Y miras a ver cómo te mira tu madre. A ver si no echa ahí una sonrisa de... Venga, 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 vamos a ver. Lo miras. ¿Ok? Es un mini ejercicio que lo ayudó un montón. Y otra frase que os puede ayudar antes de poneros con los propósitos, con las intenciones, con los deseos es... Es gracias por las dificultades o gracias por el miedo que he vivido o que tengo, aunque no los comprenda. Porque es verdad que hay veces que las dificultades que se nos presentan no las entiendes, obviamente, porque todo está en la cocina, ¿no? En el inconsciente, en la cocina, para mí. Entonces, es normal que no entienda por qué se me traba esto, por qué no me sale aquello, por qué el novio me dejó, por qué este no sé cuántos, por qué aquel no sé qué, por qué este proyecto no tira, por qué... Bla, bla, bla. Cada uno tendréis vuestras historias. No tenemos por qué entender por qué nos sale. Ni siquiera tenemos por qué saberlo. Lo único que necesitamos es decir, ok, lo veo y lo acepto, aunque no lo comprenda. Esa coletilla ayuda mucho a la aceptación. Porque si no, es como tragar con ruedas de molino. Y si dices una frase tragándola con ruedas de molino, no sirve. Aquí las frases en sistémica se sienten como verdades, aunque no te gusten, pero sabes que es verdad. Muchas veces en las constelaciones les pido, di esta frase, no quiero. Tú verás. Pero es una frase que te la está pidiendo la constelación. Necesitas decirla, necesitas que el cuerpo la diga, ok. Entonces es gracias a las dificultades, gracias al miedo que tengo, aunque no lo comprenda. Y respiro. Bueno, siguiente cosa para trabajar los propósitos. A ver qué... Y Marga dice, ¿y por qué no nos lo damos? Porque creemos que no nos lo merecemos. Porque queremos ser niños buenos. Pensamos que no nos podemos dar más que lo que se dieron nuestros familiares. Pero entonces, flaco favor hacemos a nuestros familiares. Porque entonces la evolución, ¿dónde la dejamos? Todos, nuestros familiares y tú, estás al servicio del destino colectivo. De algo mucho más grande que todos. Que nuestra familia, que todos los sistemas familiares, que tú, que todos. Al servicio de algo, tú eres un peón. Un peón. Ok, y estás al servicio. Ok, entonces... Qué pensamiento, ¿no? Qué pensamiento. Ay, no me merezco esto. No, no. Vamos a cambiar el pensamiento y es... Es... Es que a través de mí, eso se tiene que dar aquí. El no me lo merezco es un pensamiento infantil y muy egoico. ¿Por qué? Me hago pequeña con ese pensamiento. Y el pensar, es que me lo merezco, también. Me lo merezco, ¿por qué? ¿Por qué te lo mereces? ¿Porque eres la bomba? ¿O qué? Porque hay un nivel de merecimiento. Yo me lo merezco y el de al lado no se lo merece. Y el de al lado lo está teniendo y yo no. Entonces, la vida es injusta. Daros cuenta de eso. Es que eso del merecimiento... Ojo, cuidado con eso, ¿no? Entonces... Nada. Eso del merecimiento, yo mejor... Intentaría hablar conmigo misma desde él. Qué es lo que yo voy a ofrecer al mundo, a la humanidad, a la gente, a través de mí. Y a eso voy ahora para meternos más en los propósitos. Pero antes, gratitud, gracias a la madre, esas frases que os he dicho. Y ahora, segunda cosa, rendirse. Rendirse. Es decir, el cómo, no tengo ni puñetera idea. Yo voy a poner un plan en acción. Yo voy a poner un plan en acción. Y voy a tomar pasitos pequeños para llegar a conseguir eso. ¿Vale? Porque que me toque la lotería, bueno, pues tendrás que comprar. ¿No? Lotería. Eso. Y cuanto más pasta inviertas, pues más probabilidades. También hay que tener en cuenta las matemáticas en esta vida y los números que son muy importantes. Y no les hacemos caso. Entonces, hay que rendirse al cómo. Porque a lo mejor tú tienes ese proyecto ahí con esas ideas de cómo va a ir saliendo y no sale por ahí. Entonces, me voy a rendir a lo que venga. Pero no es fluye y tal. No, no, no. A ver, ¿a qué has venido? A actuar. Eres amor en acción. Amor en acción. No eres puro amor y me tumbo en el sofá. No, eres amor en acción. Se tiene que demostrar. ¿Y cómo se demuestra? Poniéndote al servicio. Ah, pero ¿cómo es eso de ponerte al servicio? Es sacrificarse. Como he puesto en los stories hoy. Tú no te vienes a sacrificar por nada. Eso es una lealtad inconsciente. Eso es que te viene de antes. Me voy a sacrificar. Eso es muy de las religiones. Sacríficate. Date con el látigo. Ponte ahí. Tal. No, no. Ponerse al servicio. Es decir, yo con todo esto que tengo, con mi adultez, con mis herramientas, con mis dones, con lo que sé que tengo y con lo que sé que no tengo. Con eso me voy a poner y voy a hacer cosas aquí en esta vida. Voy a tener un hijo. O voy a crear una escuela. O voy a trabajar de informático. O voy a... Es todo el rato eso. Me pongo al servicio. No tiene nada que ver con el sacrificio. Nada. Así que... Y rendirse no tiene nada que ver con tirar la toalla. Rendirse es... Rendirse es... No ser obstinada. No ser controladora. No ser rígida. Eso es rendirse. Me rindo a eso que es más grande que yo. Y yo al mismo tiempo voy en la barca remando. Pero no es... Vas en la barca y me voy a rendir al mar así. No, bueno. Tú haz lo tuyo. Tienes un remo. Tienes una barca. Pues rema. ¿Ok? Sé un poco. Utiliza la conciencia. No vayas contra corriente. Por ejemplo. ¿Ok? Eso es. Rendirse. Siguiente cosa. Esto os lo he dicho antes, pero quiero que sea una idea que esté clara. Todos estamos al servicio del destino colectivo. Cuando lo tomamos desde el adulto, desde el adulto podemos entenderlo. Es como de... Estoy al servicio de mi sistema familiar, pero no sólo de él. Estoy al servicio de esto. Desde el adulto, desde el adulto, si lo siento así, la dependencia, la ligazón, la lealtad, esa fidelidad inconsciente que nos ata al sistema familiar, se diluye. Porque comprendes que estar al servicio del destino colectivo. Ya implica estar al servicio de la evolución de tu sistema familiar. Porque el sistema familiar tuyo está en el mismo sitio que tú. Y ha funcionado para lo mismo. Porque todos estamos aquí para lo mismo. Al servicio del destino colectivo. Al servicio de algo más grande que nosotros. ¿Ok? Entonces, si lo miras desde ahí, podéis sentir la diferencia. Podéis sentir el... Ok. Entonces, si yo me pongo al servicio de la vida. Y esto es otro dato que estaría genial que empezáramos a... A cambiar en la cabeza. Si yo me pongo al servicio de la vida y no le pido a la vida que se ponga a mi servicio. Que por ahí va este taller de hoy. Entonces, yo ya estoy aportando a mi clan familiar. Desde el adulto. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy vibrando desde el niño? Que solamente me pongo al servicio de mi sistema familiar. De una parte muy pequeñita del destino de la humanidad. Que es mi sistema familiar. Solo. Solo estoy mirando para acá. Y estoy diciendo. Lo hago por vosotros. Lo hago por vosotros. Lo estoy haciendo bien. Lo hago hasta aquí. No me doy más. Vosotros tranquilos. Ta, 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 ta. ¿Entendéis? Sentir la diferencia entre estar en el adulto y estar en el niño poniéndonos al servicio. Si estoy desde el niño, me pongo al servicio solo de mi sistema familiar. Si estoy en el adulto, me pongo al servicio del destino colectivo. Y ahí entra mi sistema familiar. Yo no lo estoy abandonando. Eso es imposible. Biológicamente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Es imposible. Es imposible. Pero así puedes sentir que... Que, ostras, no es solo esto. Estoy aquí para todo. Y así se diluye, se diluye esa lealtad que tira tanto para atrás. Así se diluye un poco. Y así ayudas a enfocarte mejor en esos propósitos, deseos, intenciones de año nuevo. Si tenéis preguntas, me las hacéis. Hola a todos. Hay un ejercicio que os quiero dejar aquí. Yo os lo dejo rapidito y luego vosotros lo hacéis en casa. Si os apetece, os llamo. Hay veces que tú sientes que... Jo, pues lo que os he dicho antes. Yo tengo el propósito de hacer ejercicio y es que nunca me sale. Es que llevo años intentando y no puede ser. Es que... Que no. Que mira que lo intento y no sale. O quiero dejar de fumar y no sale. No puedo. No puedo. Ok. Eso, desde constelaciones familiares, nos está indicando que estás siendo fiel a alguien de tu sistema. O que estás reclamando también. Estás reclamando que alguien de tu sistema venga y te mire o venga y te salve. O también puedes estar con eso, digamos, intentando incluir a un excluido de tu sistema familiar. ¿Vale? Entonces, mientras estés en esas, no puedes ir hacia adelante. No puedes. Tienes que seguir en esas. Tienes que seguir en esas. Entonces, para cuando sientes que puede ir por ahí el que no consigas tus deseos, tus propósitos, ¿Vale? Eso es. Pues, por ejemplo, Diana dice, mi parte creativa es imposible. Mi parte creativa es como de... ¡Ah! Ella siente que es que no, que es que no. Que la creatividad no. Entonces, la creatividad es la vida. ¿Y qué hemos dicho al principio del taller? La madre. Vida y madre. La creatividad está aquí y está en el útero. Ahí es donde se gestan. Los proyectos, las ideas, los deseos, los sueños. Ahí. ¿Ok? Entonces es... Bueno. Entonces es... Es... Ok. Necesito hacer un trabajo de reconciliación y de tomar a la madre. Por ahí. Por ahí. ¿Ok? Entonces, aunque ese trabajo he dicho al principio que es largo, que no se hace en dos días, os voy a dejar un ejercicio para que lo hagáis. ¿Vale? Oye, nunca se sabe por dónde puede salir. Mira, el ejercicio es... Yo pondría a la madre. ¿Vale? Porque estamos hablando de deseos, de propósitos, de anhelos. Y eso es... Eso es pedir a la vida. Y si pides a la vida es que estás pidiendo a la madre. Y si estás pidiendo a la madre es que estás en el niño. ¿Ok? Entonces, ponéis a la madre delante. Ponéis de pie. Ya sabéis. Lo hacemos despacito. Respiramos. Y os plantáis a la madre delante. La visualizáis. Esté viva, esté muerta. La hayáis conocido, no la hayáis conocido. Madre biológica. ¿Ok? Madre biológica. Si sentís que es otro personaje de vuestro sistema familiar, pues ponerle. ¿Vale? Sentid lo que sea y haceros caso. Ok. Entonces, cuando hayáis conectado, que se nota que él te mira o ella te mira, tú le miras, sientes esa emoción. Eso, ahí. Ahí lo tienes, Diana. Entonces, la miras y le dices, ahora veo tu drama y tu sufrimiento y los dejo contigo. Ahora veo tu drama y tu sufrimiento y los dejo contigo. Y no lo estáis sintiendo. Si sentís ahí, podéis estar sintiendo como una incomodidad. ¿Sabéis cuando decís eso? Si sentís una pequeña incomodidad por aquí, por el cuerpo, del tipo que sea. Una pequeña incomodidad. Es normal. Porque estáis por primera vez diciendo en voz alta una verdad. Porque las lealtades ciegas son ciegas porque no se miran. Pero cuando yo digo una oración como esta, la estoy haciendo visible. ¿Lo entendéis? La estoy haciendo visible. Desde el amor. No la estoy reprochando nada. No la estoy diciendo, ahí te quedas con lo tuyo. No estoy diciendo eso. La estoy mirando como un alma completa, como una humana, que ha vivido un destino que habrá sido tela marinera. Como el de todos. Porque aquí no venimos así a vivir la vida silbando. Habrá sido tela marinera. Y por primera vez como adulta, tú te paras y la miras. Y la dices. Te veo. Y ahora te veo con todo tu sufrimiento. Y con todo tu dolor. Te veo con todo. Porque a las madres hay que verlas con todo. Con todo. Porque si no, no estás tomando a la madre. A la madre hay que tomarla con todo. No significa que te tragues sus impertinencias o sus maltratos. No. No. Significa que esa mujer es humana. Y que tú también. Hasta ahí. ¿Ok? Y puedo sentir amor por ella. Y gratitud por ella. Y respeto por ella. Eso sí que lo puedo hacer. Sí que lo puedo hacer. ¿Ok? No significa que le diga sí a todo. Eso es la niña. ¿Ok? Segunda frase que la dices a la madre. Ahora ya he crecido. Pero sin acritud. Sin mala leche. ¿Me entendéis? Desde el adulto agradecido. Estoy desde el adulto agradecido. Ahora ya he crecido. Soy adulta. Yo puedo con esto. Ella con lo suyo. Su destino es suyo. Sus historias suyas. Sus dramas, sus duelos, sus tragedias suyas. Sus abandonos suyas. Suyo. ¿Qué haces quedándote con eso? No te corresponde. Suyo. Es grande, suficiente. Es un alma como tú. Es suyo. Lo puede sostener. Mejor o peor. Pero lo sostiene. Es un alma. Lo lleva. Y ahora tú. Ya crecí. Ya crecí. Soy adulta. Yo puedo con esto. Y última frase que podéis hacer en este ejercicio. Me pongo al servicio del destino colectivo. Me pongo al servicio del destino colectivo que es más grande que tú y que yo. Me pongo al servicio del destino colectivo que es más grande que tú y que yo. Este ejercicio da alivio, da presencia, te permite estar más en el sí, que es lo que necesitamos estar más en el sí y menos en el no como tú, no no sé qué, nunca como ella, nunca. Cuanto más digas eso, más te vas a parecer a lo que no te gusta, no sé a qué, o más lo vas a intentar tapar y más vas a sufrir, más se te va a presentar delante, en casos, en personas, en situaciones, lo sabemos. Entonces. Importante. Esta última frase del ejercicio es me pongo al servicio del destino colectivo significa significa renuncio a ver esto, ¿vale? Porque esto está muy chulo para cuando pidáis los deseos, los propósitos y las intenciones de este año y de siempre. Cuando sopléis la tarta de cumpleaños vuestra y pidáis un deseo. Es renuncio a que ese deseo sea solo para mí. Este taller es para que toméis notas, luego lo volvéis a leer y os cogéis, o a escuchar y os cogéis notas. Renuncio a que ese deseo sea solo mío. Oh, pobre. Pues imagínate, ¿no, Mónica? Qué situación para esa persona, para esa mujer, ¿no? Con su dolor. Es que... Es que pasar un duelo y en estos tiempos que los duelos son más jodidos, pues es normal. Normal. Que necesite gente con la que hablar de su hombre, ¿no? Hablar de su hombre, coño. Qué menos, ¿no? Que honrar a su marido y hablar de su hombre y tenerle en la memoria, ¿no? Es que es normal. Si es que somos humanos. Si es que es normal. Ya, Mónica, pero dice, y seguir en el drama no avanza. Claro, claro que no avanza. Pero habéis escuchado la oración que os acabo de decir en el ejercicio. Ahora veo tu drama y sufrimiento y los dejo contigo. Esa oración es importante todas las palabras de principio a final. Y las de y lo dejo contigo es y lo dejo contigo. Esa mujer, como alma, como individuo, como ser humano, tiene derecho a elegir estar sufriendo hasta que se muera. Tiene derecho. Y yo como hija, dejo con ella ese sufrimiento. No lo hago mío. Ok, tú sufres, pero yo no puedo hacer lo mío. Porque entonces, flaco favor, haces al destino colectivo. Ella tiene derecho a hacer lo que quiera. Tú también. Pero si tú estás en esta, si estás trabajando desde la mirada sistémica y desde las constelaciones, y yo sé que sí, es y lo dejo contigo. Y no es por rechazo, es por respeto. Ese dolor es su dolor de viuda. Tú llevarás tu dolor de huérfana de padre ahora. Pero eso es un dolor distinto al de viuda. Mi dolor lo llevo conmigo. Soy adulta y yo porto mi dolor. Y tú eres adulta y tú portas el tuyo. De eso va el asunto. Y no me tengo que hacer cargo de su drama. Porque entonces no la estoy respetando. No la estoy permitiendo ser adulta. Y yo tampoco estoy actuando como hija de, sino como madre de. Y yo no soy la madre de mi madre. Y aquí empieza el... Porque sí, cuando las madres se hacen mayores las vamos a tener que cuidar. Sí, hay que atenderlas, hay que cuidarlas. Pero no nos tenemos que hacer cargo de sus dramas, de sus dolores, de sus tragedias. Porque entonces, flaco favor, estamos haciendo a una madre que te ha parido quedándonos en el pasado. Porque como os he dicho antes, cuando estamos en el niño, lo único que hacemos es ponernos al servicio del sistema familiar. Y el sistema familiar está en el pasado. Está en el pasado. Está allá atrás. Cuando constelamos dónde ponemos a nuestro sistema familiar, lo ponemos delante, no. Lo ponemos allá atrás. La vida está delante. El sistema familiar detrás. Nosotros, para ponernos al servicio de todo, incluido nuestro sistema familiar, necesitamos ir hacia adelante. Siguiente cosa, porque hemos renunciado, ¿verdad? Hemos renunciado a hacerlo desde el niño, ¿no? A tomar del pasado, de ellos. Y ahora estamos renunciando a que ese deseo sea sólo para mí. Estábamos en esas, ¿verdad? Si es que las oraciones sistémicas y las frases sistémicas dan paz, a mí es una de las cosas que más me gustan del trabajo sistémico. Cuando cazas una oración y te cae como de... Y dices, madre mía, me acabo de quitar 30 años de peso de encima. Porque sientes que es verdad y es respeto. La mirada sistémica y las constelaciones familiares, si una cosa me dan, es respeto. Hellinger decía, respeto es amor. Y dejémonos de chuminadas de amor, de ay, tal, y no sé cuántos. No, ¿tú respetas? ¿Tú estás respetando? Entonces amas. Si no respetas... ¿A quién amas? ¿Cómo amas? Si insultas, si invades, si abusas, si desprecias, si juzgas, si infravaloras, si sobrevaloras... No estás respetando a nadie. Entonces, amas regulín, ¿no? Siguiente cosa, lo de renunciar a que ese deseo sea mío. A ver, ¿sabéis qué pasa muchas veces? Esto es muy bueno, esto es muy bueno. ¿Sabéis qué pasa muchas veces? Que, imaginaros que yo digo, yo quiero ser, yo quiero lograr ese ascenso, llegar a directiva de mi empresa, ¿vale? Yo quiero llegar a directiva de mi empresa. Y ves que se te ponen por delante un montón de dificultades, se te pasan por delante gente más joven, se te... Dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ok. Pues porque estás siendo fiel a lo que hemos dicho antes, a ese techo de cristal sistémico, ese techo de cristal en el que la familia llegó hasta aquí, las mujeres llegaron hasta aquí, ¿y tú quién eres, no? Tú, pensando en ti, ellos no piensan eso, ellos, ellos piensan, dale, dale, pero tú, por tu lealtad familiar, te quedas ahí, ¿no? Te quedas ahí. Y entonces dices, no, es que no, no es posible, no lo alcanzo. Ok. Manera para cambiar el chip aquí también. Anota de tus deseos, anota para qué van a ayudar a los demás. ¿En qué va a mejorar la vida de los demás si tú logras ser directiva de tu empresa? En serio, ¿en qué va a ayudar eso a los demás? ¿A tus compañeros de trabajo, a la empresa, a los clientes? ¿En qué va a ayudar eso? ¿A los demás? Anótalo. Hazte consciente de que mi deseo ya no es mi deseo. Mi deseo, yo soy el canal que está al servicio del destino colectivo, yo tengo un deseo, pero ese deseo nunca es personal. Bueno, si está desde el ego, sí. Pero si lo puedes llevar a este lugar de, con esto, ¿en qué va a mejorar la vida de los demás? ¿En qué va a mejorar? Hazte la lista. Sé consciente de en qué va a mejorar. ¿En qué va a mejorar la vida de los demás si yo empiezo a hacer gimnasia? ¿En qué va a mejorar la vida de mis hijos? Que te van a ver dando ejemplo. Que te van a ver poniendo esfuerzo en algo por tu salud. Que te van a ver más feliz. Que te van a ver con nuevas amistades. ¿Vosotros os dais cuenta de que nuestros deseos pueden transformar, pueden mejorar la vida de los demás aún pensando, aún creyendo que son sólo para nuestra mejora? Tú le ocurres a la gente. Tú le ocurres a la gente. Mi deseo es dejar de fumar. Y no lo he conseguido nunca. Empieza a pensar en qué va a mejorar la vida de los que tienes alrededor, la vida de los demás, si tú dejas de fumar. Piénsalo, siéntelo, imagínalo, visualízalo. Mi casa va a oler menos a tabaco. Voy a dar ejemplo a mi hija. Voy a dar ejemplo a mi mujer, que a lo mejor deja de fumar también. Voy a sanar mis pulmones y voy a respirar más. Voy a toser menos y se van a preocupar menos mis familiares. Voy a tener más gusto en el paladar y voy a poder saborear los guisos que comemos en familia y voy a poder decir, ostras, ¿cómo sabe este guiso? Es la primera vez que me doy cuenta de qué rico está esto. Pero, ¿os dais cuenta de que hay mil y unas sutilezas en un deseo personal que puede afectar a los demás? Pues, los humanos somos capaces, somos capaces de hacer cualquier cosa por salvar a otro. Lo hemos visto. Nos hacemos héroes cuando salvamos a gente en un río o en un incendio o te sacrificas por no sé quién, te cortan un brazo por no sé cuántos. Somos capaces de ponernos al servicio de los demás haciendo cosas que jamás se nos hubieran pasado por la cabeza. Sí o no, lo vemos. Eres capaz de cualquier cosa por salvar a tu hija. Eres capaz de cualquier cosa por salvar a tu perro. Incluso a un perro que está ahí en un canal de agua que se está ahogando, lo hemos visto mil veces. Y va y llega un desconocido y se lanza al agua y no importa porque voy a salvar al perro. Ok, pues eso, eso ocurre porque te pones al servicio del destino colectivo. Ok, si tú consigues sentir que el deseo que tú estás buscando, el propósito que tú quieres conseguir está al servicio de la mejora del destino colectivo, ese deseo te sale. Te sale porque te vas a poner al lío porque tú quieres ver la mejora en los demás. Así que olvídate de ti y enfócate en qué va a mejorar la vida de mi mujer, de mi hijo, de ese compañero de trabajo, de... Imagínate qué es, yo qué sé. Es que incluso para ir a hacer gimnasia es que vas a mejorar la vida de tu profe de gimnasia porque va a ganar más dinero. ¿Entendéis? Aprendemos a entender que nuestros deseos no son sólo para nosotros, nunca. Van a influir en los demás. Bueno, pues sed conscientes en qué voy a mejorar la vida del mundo, en qué voy a mejorar la vida de los que me rodean, de los que me quieren, de los que están cerca y de los que no, de los que me conocen y de los que no. ¿En qué? Eso va a hacer que ¡pum! Digamos que ese techo de cristal desaparezca porque te estás poniendo al servicio de él. Aunque sea un deseo personal, pero es que así funcionamos, porque todos somos uno. Pues ya verás cómo funciona. Te da fuerza, te da presencia, te da... Es como de... Yo por él, claro que lo hago. Yo por él, claro que lo hago. Y leo por aquí a Mónica. 2023 tengo nuevo horario laboral. ¡What! ¿Qué me dices? Lo traba así, claro que me acuerdo, en la última constelación. A papá en su... ¡Ah! ¡Cómo me alegro! ¡Ay! Estas navidades están siendo de noticias así de... ¡Gracias, tal! Y constelamos y he hecho esto. Y he conseguido esto. Y me he movido esto. ¡Fua! ¡Qué bien! El 2023 es para, ¿eh? Para meterle caña a esto y no soltarlo. Y no soltarlo. Y ponernos ahí todos en un sí a la vida fuerte. Fuerte. Bueno, entonces, esto explicado. Os va a ayudar un montón con vuestros propósitos. Así descubrís que no son egoicos. Porque siempre nos metemos caña pensando que es que soy una egoísta pensando eso. Es que quiero adelgazar. Es que eres una egoísta. Pues no, no eres egoísta. Piensa en qué va a mejorar la vida de los demás si tú adelgazas. Piensa. Siente. Voy a poder dar paseos más largos con mi perro. Vas a mejorar la vida de tu mascota. Adelgazando. ¿What? ¿Y no quieres mejorar la vida de tu mascota? Sí. Pues dale. Solo por eso ya lo harás. Y es solo una razón. Puedes encontrar 20. Y eso te da fuerza. Porque a los humanos nos encanta ponernos a ayudar a los demás. Bueno, mi propósito va a ayudar a los demás. Listo. Ahí coges la fuerza. Listo. Vale. Y ahora. Otra cosa. Siguiente punto. Ya vamos terminando. Me quedan... Me quedan... Uno... Uno... Y en vuestros deseos y vuestros anhelos. Una pregunta interesante es ¿hasta dónde estoy dispuesta a sacrificarme por esto? Porque nos pensamos, claro, estamos acostumbradas a pedirle. ¿Qué le pides a la vida? ¿Qué le pides al 2023? Ya empezamos mal. Desde la mirada sistémica no pedimos a la vida. A la vida le damos. ¿Cómo que pedimos? O sea, encima que tenemos la vida. ¿La pedimos más que la vida? No. ¿Ahora qué voy a poner yo aquí? ¿Qué voy a poner de mi parte? Yo a la vida no le pido. Yo a la vida le doy. Es... Te vas a enterar. Este 2023 es que te voy a dejar ojiplática. Es que vas a alucinar conmigo. Es que te va a encantar lo que te voy a dar de mí. Esa es la actitud. Y para eso, nada, Mary, un placer verte por aquí. María, que Mary, es que claro, para mí eres María. Porque cuando estamos en modo pedir, os lo he dicho al principio, estamos en modo niño y no nos damos cuenta. Y esta sociedad está muy montada en niños. Niños que no son capaces de sostener una vida. Y entonces todo el rato pedimos y reclamamos. Y el asunto es, es que no eres un niño. Es que eres adulto. Si estás aquí, pues... Venga, hombre, un poco de actitud. Un poco de... Es que yo voy a aportar. Es que yo vengo aquí a aportar. A jugar a esto. Una pregunta que siempre digo en los talleres para que practiquen las personas después en sus casas, que hagan el ejercicio ese de poner a la vida adelante y conectar. Igual, es siempre el mismo ejercicio, ¿vale? Y preguntarle, ¿qué quieres tú de mí, vida? ¿Qué quieres tú de mí? Y te contesta. Te dice que seas más disfrutona. Te dice que te lo curres. Que te hagas responsable de lo que tienes que hacer. Que funciones como adulta. Que no seas tan pedigüeña. Que salgas del modo víctima. Que asumas. Te lo dice. Preguntarle. Pregúntale a la vida. En vez de pedirle, cambia el chip. Si las cosas no funcionan de una manera, mirarlas desde el lado contrario. Cambia el chip. Pregúntale a la vida. No es tanto de preguntarse, ¿qué tiene la vida para mí? Si ya estás en la vida. Lo tiene todo. Está aquí. Todo el tinglao está aquí, a tu disposición. La vida, ¿qué tiene para mí? No. Es, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo yo para la vida? ¿Qué tengo yo para dar? ¿Qué tengo yo para aportar? Voy a mejorar la vida. ¡Hola! ¿Estás loca? Bueno, pues a mi manera yo voy a mejorar la vida. Voy a hacer reformas en mi casa. Voy a mejorar mi casa. Voy a hacer reformas en mí. Voy a mejorarme a mí. Entonces estoy mejorando la vida. Porque eso va a afectar a los que me rodean. Cuando invite a mis amigos a mi casa, van a estar más a gusto. Es, ¿qué tengo yo para ellos? ¿Para la vida? ¿Qué tengo yo para la vida? No es pedir a la vida. Eso es de pedigüeños. Eso es de estar en el niño. Eso es de estar siempre en el reclamo. ¡Ya! Somos adultos. Vamos a cambiar el chip. Así nos va. Está la sociedad. Es como un niño con chupete todo el día reclamando y... ¡Tío, ponte! ¡Aporta tú! ¡Dale! ¡Muévete! Esa es la actitud. En fin. Y las dos últimas cosas de este taller. Que espero que os esté sirviendo. Luego quedará grabado. Hay un ejercicio que se me ocurrió el otro día. Todavía no lo he practicado. Pero yo lo pienso practicar con mis amigas, que lo sepáis. Espero que vosotras, pues, seáis aventureras y lo practiquéis con las vuestras. Pero se me ocurrió un ejercicio para esto de los deseos, los propósitos y las intenciones. Hay veces que nosotras estamos muy enfocadas en nosotras y solamente vemos lo que podemos ver o lo que queremos ver de nosotras. No nos vemos incompletas. No nos vemos por todos los lados, ¿verdad? Es como el elefante en una habitación. Cada uno toca el trocito. Bueno, pues nosotras de nosotras lo mismo. Entonces, el juego que se me ocurrió, el juego-ejercicio, era juntarnos con las amigas y pedir, o con papelitos, a suertes o lo que sea, pedir amigas-amigas. No amigas con las que no tengas confianza o con las que sean amigas políticamente correctas, lo que sea. Es amigas-amigas. Ok, pues, preguntarle a la compañera, preguntarle a la amiga o al marido, por ejemplo, que te diga una o dos o máximo tres. No os flipéis con los deseos de año nuevo tampoco, porque entonces os vais a poner una lista muy larga y al final os vais a frustrar porque, a ver, que son 365 días y somos humanos. O sea, y todo esto lleva un proceso. Entonces, bueno, si os queréis frustrar, poned los 10 deseos. Pero yo me pongo dos y si los consigo a mitad de año, pues me pongo otros dos. Listo, ¿no? Hay que ser un poco, ya sabéis, adulto, adulto. No fliparnos. Vale, entonces, le preguntas a la amiga qué cosa le gustaría a ella que se diera en mí. Imaginaos que yo estoy con una amiga, con mi mejor amiga, y le digo a mi mejor amiga, dime qué te gustaría ver en mí en este 2023. ¿Qué te gustaría que ocurriera en mí, en mí, en mi vida? Y ella me dice, pues que te saques un novio. Y a lo mejor yo estoy diciendo, está viendo. Ok, posiblemente es que no esté disponible para eso. Muy interesante, entonces, porque hay que mirarlo, entonces, pues a mí me encantaría verte con pareja y me encantaría verte con, hacer talleres, hacer talleres así como de 50 personas, de una cosa así, distinta, un poco más ser tú, más libre, más de constelaciones familiares mezcladas con no sé qué. Y yo ahí, escuchándola así, con los ojos de búho, flipando, ¿no? Diciendo, ok, ok, yo anoto. Y anoto esos dos deseos. Y no para ponerlos como deseos personales y ponerme al lío, a no ser que me llamen mucho y diga, hostia, pues venga, voy a ver, voy a ver. Sino para sentir que me hacen, sentir que me hacen sentir a mí. ¿Qué miedos me harían traspasar esos deseos? Porque mi amiga solo quiere cosas buenas para mí, obviamente. Y ella no tiene el techo de cristal de mi sistema familiar, ella no cuenta con eso, ella me quiere a mí. Y me ve capaz de eso que me acaba de decir. Entonces, eso te va a ayudar para descubrir qué límites te pones, por dónde no quieres pasar, qué barreras te estás poniendo, qué quesito de la vida o qué casa de la carta natal no quieres tocar. Y te puede ayudar un montón para en el 2023 echarle un ojillo. No os digo que os metéis en ese deseo, pero echarle un ojillo a ese aspecto de la vida, a ese área de la vida, a eso que ellas os están diciendo que les gustaría veros ahí. Porque ella está queriendo lo mejor para ti. Ahí. Es un ejercicio que me da que iba a ser muy interesante. Yo cuando lo haga, bueno, ya os lo contaré si acaso. Para terminar, tres frases. Para terminar, espero que os haya gustado el taller. Si queréis dejarme algo por aquí, me lo dejáis y yo os contesto. Dice, eso de la pareja lo diría mi hija seguro. Ja, 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 tiene una sesión. Porque te quiere, fijo. Claro, te quiere y dice, claro. Es, ah, pues es que igual ahí no me quiero meter, ¿no? Porque ahí tengo mis miedos, es que me da pereza, es que no estoy disponible. Hay que saber a lo que no estoy disponible para saber que algún día, si yo quiero mi quesito completo, pues igual me tengo que poner al lío, ¿no? Y salir un poquito de esa zona confortable de yo en mi casa y con mis amigos, ¿no? Ah, que sí, Diana. Claro, claro. Es que ya, ya, ya. Entonces, para terminar, os quería dejar solo tres pensamientos, tres frases, que además las voy a dejar en el post de mañana o así, así que quedarán ahí guardadas. Para pedir deseos, para vivir la vida, para cualquier cosa que queráis. Es, vamos a cambiar la mirada. Es, vamos a mirarlo desde el otro lado. Porque estamos acostumbrados a verlo así. Entonces, vamos a mirarlo desde el otro lado. Entonces, en vez de decir este año nuevo, voy a dejar que la vida me sorprenda, ¿qué vas a hacer este año? Y dices, voy a dejar que la vida me sorprenda. En vez de ser pasivo, pasiva, se activa y di, ¿qué vas a hacer este año? Voy a dejar ojiplática la vida. Voy a sorprender a la vida. La vida se quedará patirifusa conmigo. Lo va a flipar la vida conmigo. O, en vez de decir, ¿qué le pides a la vida o qué le pides al 2023? Que estamos acostumbradas a decir eso, ¿verdad? Cuando la subas, ¿qué le vais a pedir al 2023? Yo nada. Yo le voy a preguntar qué quiere de mí. Y lo que me diga, eso le doy. O al menos lo intentaré. Es, ¿qué le voy a dar yo al 2023? ¿Qué le va a hacer mejorar? ¿Qué va a mejorar el 2023 conmigo? Yo. A él. Él a mí. Yo no necesito nada. Ya tengo la vida entera. Tengo herramientas. Tengo. Soy adulta. Voy a aportar. Y última. Cuando dices, yo solo espero. Dices, es que yo solo espero una vida mejor. En vez de eso. Porque la vida es todo. No es una vida mejor y una vida peor. En la vida está todo. No podemos pedir una vida mejor. Porque siempre va a haber cosas. Siempre va a haber conflictos. Siempre va a haber atrasos. Siempre va a haber contracción y expansión. Porque es cómo funciona la vida. Cómo se avanza en el universo. Es así. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Todo es vibración. Necesitas dos. ¿Ok? En vez de decir, en vez de decir que yo espero una vida mejor, es lo que yo voy es a darle un yo mejor a la vida. Voy a darle un yo mejor a la vida. Eso. Y eso es cambiar el chip. Y a lo mejor por ahí empezamos a tener fuerza para manifestar nuestros propósitos. No sé. Yo he hecho este taller esperando que os sirva para ahora noche vieja y para vuestro cumple y para los rituales de luna nueva y para todos esos puntos en los que os colocáis a pensar, a escribir en el cuaderno, a todo esto. Este taller os deja un montón de tips, de ejercicios, de frases, de asuntos que os pueden ayudar a poneros en otro lugar a la hora de manifestar vuestros propósitos y vuestros deseos de año nuevo. Que, desde aquí os digo, que ojalá que se os cumplan, porque eso estoy segura de que a mí me va a repercutir en bien. Así que, por favor, por favor, por favor, que se os cumplan vuestros deseos de año nuevo, porque si se os cumplen, eso que me llevo yo de bueno, estoy segura que por algún lado a mí me va a llegar algo bueno si se os cumplen vuestros deseos de año nuevo. Así que, ojalá que se os cumplan. Solo por egoísmo, porque a mí me va a llegar algo bueno a través de eso. Así que, nada, espero que paséis una súper noche, mañana, ¿no? Y que el día uno sea... Dicen que tal como terminas el año, el último día del año y el primer día del año, así se te va a dar el año entero. Así que, espero que sea un día y medio de paz, de gusto, de disfrute, de estar probando cosas ricas. En fin, que nada, que disfrutéis, que lo paséis muy bien y que si echáis petardos, que no haya perros cerca. Y si no, que sean petardos sin ruido, por favor. Es que tengo a la paca y yo tengo mi sensibilidad perruna, ¿ok? Bueno, gente, nos vemos en el 2023. Ha sido un placer. Os quiero a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, Mónica. Chao, María. Bye, bye, Diana. Chao, chao, chao. Chao. A María Eugenia. Hecho. A ver si animas a María Eugenia. Hecho, pero si tengo una abuela instagramer. Hecho. Si queréis que haga un directo, con su tarot. Con su tarot. Que le saques del budismo. Bueno, yo, mira, yo sé que está por aquí, o al menos estaba antes. Creo que sí que está. Con su tarot. Vale. Vale. Yo se lo digo. Le paso el mensaje. Hecho. Feliz año a todos. Chao, chao. Nos vemos en el 2023. ¡Ay, mira! Que esta se ha despertado. Chao, bellas. Chao, chao, chao. Adiós. Adiós, mira. Mira, María Eugenia se anima sola. Ya lo tienes. Ya te ha dicho que sí, Mónica. Ya la hemos liado. ¿Veis? ¿Veis? Si es que el 2023, si es que salen las cosas así, pim, pam. Ya habéis liado a María Eugenia. Ya habéis liado. Vale, pues, para el 2023, en breve, taller de, bueno, un directo con el tarot y María Eugenia. ¡Hecho! ¡Ay, qué fuerte! Beso, chao.